¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es una nueva actualización y las nuevas novedades sobre la nueva actualización de Pokémon GO. Os puedo decir que en Niantic ya ha lanzado una nueva actualización de Pokémon GO, es decir, otra hace nada y sobre todo esta se ha ido lanzando gradualmente en lo que viene siendo la Play Store, en la App Store. Lo principalmente que es lo que se ha actualizado es lo de unas cositas que es que el profesor Willow descubre que los huevos tienen diferentes patrones en función de la distancia necesaria para poder encubrarlos, como estáis viendo en las imágenes. También se han añadido iconos del tipo de Pokémon a la pantalla de información para cada Pokémon, también se han añadido un indicador de batería baja para Pokémon GO Plus y luego pequeñas correcciones de textos. Los textos no he encontrado ninguna imagen porque en el mío no he mirado. En la batería baja de Pokémon GO Plus no tengo el GO Plus así que tampoco os puedo traer imágenes, pero lo demás es que ya estáis viendo las imágenes, las imágenes son completamente mías. Entonces, estaréis viendo un Venomoth que es mío que tiene 300 de puntos de combate, luego mi Growly que es el que ya sabéis que con tanto que me encanta, pues lo tengo como amigo que viene conmigo, así que os estaréis viendo. Las imágenes son todas las que intento sacar, son las que estoy, son de los juegos, sobre todo de Pokémon GO, suelen ser de mi propio jugador para que no haya ni copyright ni nada de eso, ¿vale? Solo para eso, para que lo sepáis. Luego, sobre todo, gracias a esta nueva actualización de Pokémon GO, pues también tendremos el primer evento dedicado a Halloween, ya que se acerca ya a Imbna y menos, ya sabéis que es el 1 de noviembre, el cual cambia la pantalla de carga por una más fantasmal, como estáis viendo, que nos advierte ya de que hasta el 1 de noviembre será mucho más fácil encontrar a Gasly, a Hunter, a Gengar y otros Pokémon como Drowsy, Hypno, Zubat o incluso Golbat. Además, ha llegado a mí, ya me ha salido ya, me ha salido un, era raro que os haga un Gasly, pero bueno, y me ha salido un Haunter en casa, mira que raro que os haga un Haunter en casa, pero no más un Haunter. Y luego he salido a la calle y dije, voy a jugar a Pokémon GO, que hacía tiempo que no la abría, y me ha salido un Gengar en medio de la calle, así que tampoco, que no lo sepáis, que ahora salen pues con más razón. Además, obtendremos más caramelos por capturar Pokémon, es decir, ahora conseguimos 6 caramelos, si los transferimos son 2 caramelos en vez de 1, y si caminamos junto a nuestro Pokémon son 4 caramelos, que eso también me he dado cuenta, sobre todo porque, bueno, caminar, la vuelta que le doy siempre a mi perrita, así que tampoco tengo mucha vuelta que dar, pero bueno, he notado que sí que me dan muchos más caramelos que otras veces que he jugado. Además, con esta nueva selección se han incluido, como ya hemos visto, los nuevos colores para los huevos, según la distancia que se tenga por recorrer para abrirlos, siendo los verdes, que los conocíamos hasta ahora con los de 2 kilómetros, los naranjas, los de 5 kilómetros, y los morados, como estáis viendo, son los de 10 kilómetros. Como he dicho, las imágenes son completamente mías, así que estáis viendo ahora mismo tanto los Pokémon que tengo, como los huevos que tengo ahora mismo. Y también os puedo decir que se han mejorado las fichas de los Pokémon con los iconos para los tipos y los nuevos efectos gráficos, que es lo que os he dicho ya antes, anteriormente un pequeño resumen de lo que ya nos teníamos, lo que nos había preparado esta nueva actualización. Como he dicho, la actualización ya está disponible, ya creo que ya está en todo el, en todo la Play Store y App Store, ya está en todo ya lanzada. Se lanzó hace 2 o 3 días, pero bueno, poquito a poco siguen lanzando lo que viene siendo América, España y todo, pero ya está ahí ya completamente en todo el mundo, a no ser que yo me equivoque, yo creo que ya está más en todo el mundo, porque he visto mucho, tengo alguno de vosotros, me he hecho ya amigo de vosotros, y hablamos también ya sea por Twitter o por Skype o lo que sea allí en América, ya me habéis dicho que está en la actualización también, así que sé que está allí también, a lo mejor en alguna zona no, pero bueno, dejádmelo en los comentarios en cuando está, y si ya la tenéis, pues mira, aprovechar, que para una vez que nos ponen, revivir así, como para así decirlo, el Pokémon GO, y encima conseguir más caramelos ahora con cada cosa que hagamos, así que por qué no aprovechar. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, así es lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, hasta los próximos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!